Como Ministro de Medios y Contenidos Públicos, estamos fortaleciendo muy fuertemente la idea de la regionalización de la televisión pública. Hemos hecho un gran esfuerzo estos dos años en los medios públicos para que auténticamente todas las voces se puedan escuchar, no sólo todas las voces de distintos partidos políticos, sino también todas las voces con distintas tonadas, también propias, de las distintas regiones de nuestro país. En ese sentido, bueno, acá hemos estado presentes también muy fuerte, transmitiendo por primera vez las fiestas nacionales, las fiestas del Chocabil, también el rodeo, pero queremos profundizar más esta regionalización de la televisión pública, pero tenemos diversas reuniones a ese respecto. Estamos estudiando para el año que viene la posibilidad de Tecnópolis Federal en Catamarca, Tecnópolis Federal tuvo un enorme éxito en la vecina provincia de La Rioja y en Jujuy este año, así que estamos estudiando la factibilidad de Tecnópolis Federal en Catamarca, y por supuesto no es ajena a la campaña electoral y damos apoyo a los candidatos del Frente Cívico Social Cambiemos en Catamarca. Nos parece que es muy importante que la ola de cambio que vive el país se expanda provincia por provincia, por eso apoyamos muy fuertemente las candidaturas de Cambiemos en Catamarca. En cuanto a los Tecnópolis, ¿qué posibilidades hay en cuanto al trabajo de cara al futuro? Bueno, como siempre, primero es la factibilidad del trabajo en conjunto, nosotros creemos que el trabajo en conjunto con las universidades, con las provincias y lo que hace Tecnópolis, porque son contenidos nacionales, pero también contenidos provinciales, y al mismo tiempo la elección del predio, y bueno, ver, obviamente esto no es un trabajo que hace la Nación sola, pero tenemos una posibilidad. Gracias, con respecto a la federalización de los medios públicos y al trabajo de Radio Nacional Catamarca, con la cual estamos muy contentos, seguimos fortaleciendo esta idea regional, ustedes saben que ven la televisión pública y siempre van a ver un conductor del interior del país, que todos los periodistas del interior del país tengan posibilidades. Eso nos parece muy importante que, insisto, que todos los periodistas y que todo el interior se exprese en la televisión pública. ¿Qué tiene previsto en la agenda en el día de hoy? ¿Va a acompañar a los candidatos del Frente Cívico Cambiemos? ¿Van a hacer una caminata? Bueno, sí vamos a caminar, yo tengo una relación de muchos años con Brizuela, nos parece un tipo extraordinario, pero sobre todo nos parece que todo el equipo de Cambiemos en la provincia es un equipo con mucha posibilidad de extender el cambio que el presidente Macri necesita. Nosotros necesitamos, el presidente Macri cada vez estamos buscando más apoyos, nos fue muy bien estos dos años, pero es evidente que si tuviéramos más diputados nacionales, cada diputado nacional cuenta, por lo tanto cada voto cuenta para tener más apoyo para el gobierno nacional, para mirar el futuro con esta profunda etapa de transformaciones que primero la decidió la gente, primero la decidió la gente y cambiemos simplemente el intérprete de lo que la gente quiso. Este fin de semana hubo un impacto electoral muy importante para Cambiemos en el interior de la provincia de Catamarca, donde ganó un intendente. Sí, estamos muy contentos con los resultados de Ancasti, nos parece que Ancasti marca un camino, sobre todo viendo qué expectativa uno puede ver, que la reversión del resultado de las PASO, porque en las PASO Cambiemos no había ganado, y en Ancasti, en cambio ahora sí, entonces esperamos que esta reversión muestra un camino de cambio. Lo importante más es llamar a que todo el mundo vote, que mucha gente vote en Catamarca el domingo, porque cuando la gente vota siempre es una fiesta de democracia, y obviamente creemos que cuando más gente vote, más gente se va a expresar por un cambio que se está expandiendo a todas las provincias argentinas. Catamarca fue una de las provincias que menos votó a nivel nacional, el padrón aproximadamente 62, 63%, ¿se apunta a ese porcentaje de gente para pedir el voto? Sí, nosotros pedimos el voto y eso creo que tiene que ver con quienes definimos el gobierno del presidente Macri como nuestros adversarios. ¿Sabe qué es nuestro adversario? La desesperanza, que bajemos los brazos. Nuestro adversario es la decepción. Probablemente en Catamarca no haya una esperanza puesta en marcha, entonces lo que queremos es que haya esta esperanza del cambio puesta en marcha. Y es un cambio que tiene que ver básicamente con la madurez de los argentinos, que los argentinos estemos dispuestos a ser cada vez más libres, a vivir de nuestro propio esfuerzo, a entender que los cambios se consiguen mirando el futuro y nunca en el pasado. Entonces probablemente si conseguimos que toda esta esperanza que está en todo el país esté también en Catamarca, votarán mucho más gente y le irán mucho mejor a los candidatos de Cambiemos.